¡Suscríbete al canal! ...un soft switch integrado, en el cual tiene múltiples componentes, vamos a decir, que son críticos para el establecimiento de las sesiones de voz en una sola plataforma. Y eso lo hacemos de manera redundante para todos, digamos, distintos clientes que tenemos. Hoy día estamos, nosotros iniciamos las operaciones muy enfocadas en el mundo de los cable operadores, pero obviamente con todo esto del IMS y la evolución de las redes, vamos a decir, hacia la convergencia, pues estamos ya hoy día en múltiples operadores que tienen distintos, no solamente dentro del mundo de cables, sino en otras instancias, operadores de telco tradicionales. Bueno, fíjate, dentro de lo que es el... o sea, inicialmente lo que estamos buscando, pues obviamente, todos los proveedores de aplicaciones es simplemente cubrir lo que ya hoy día tenemos, vamos a decir, dentro de lo que es el mundo telco, que parece ser muy sencillo, pero obviamente, pues tiene sus complejidades, ¿no? Entonces, justamente ese es un poco parte del servicio, pues que nosotros como Zero Point podemos ofrecerle, y el valor que podemos ofrecerle a nuestros clientes. En ese sentido, pues nosotros tenemos, pues todo lo que es el soporte de aquellos componentes de legado, pues desde lo que es la señalización 7, o pues las funcionalidades de media resource, pues que sería, vamos a decir, transcoding de voz, etcétera. Y luego tenemos también lo que es soporte para aquellos elementos de regulatorios, ¿no? Como es los servicios de emergencia, como es la intervención legal de llamadas, etcétera, pues que también están dentro de nuestra plataforma hoy día, y que ya hoy día, o sea, hoy lo soportamos, simplemente pues estamos incorporando estos elementos dentro de una red IMS. Luego, obviamente, pues la pregunta que todos tenemos es, bueno, ¿hacia dónde va IMS? O sea, ¿qué es lo que IMS tiene que ofrecernos? Y en este sentido, pues nosotros estamos desarrollando y tenemos ya, vamos a decir, múltiples funcionalidades dentro de lo que es nuestro Telephony Application Server, o sea, servidor de aplicaciones de telefonía. Obviamente, pues que se quiere ofrecer mucho más que telefonía, y allí es donde entran a ver otros componentes, pues como pueden ser saludos personalizados, puede ser presencia, mensajería instantánea, etcétera, pues que también son parte de la oferta que nosotros vamos a ir incorporando y que tenemos dentro de nuestra plataforma. Mira, te puedo decir que Latinoamérica ha sido en los últimos años punta de lanza en muchas de las implementaciones de nuevas tecnologías. Nuestra empresa, y te hablo un poco, pues decirlo, pues nosotros tenemos nueve años ya en el mercado y tenemos cinco años ya en Latinoamérica. Nosotros hemos visto, pues, que la cantidad de clientes que hemos tenido en Latinoamérica ha sido, pues, considerable dentro de lo que es nuestra empresa en cuanto a otros mercados. Pues, obviamente, tenemos clientes muy importantes en Norteamérica, tenemos clientes muy importantes también acá en Europa, pero en Latinoamérica ha habido, pues, un interés muy especial y ha habido, pues, grandes implementaciones que hemos logrado en la región. Entonces, yo veo a Latinoamérica que aún cuando, pues, puede ser visto como tercer mundo, etcétera, pues, un mercado no tan atractivo, pues, más bien ha sido punta de lanza en los últimos años con todas las implementaciones. Y, de hecho, uno de nuestros principales clientes dentro de la región, pues, ha impulsado a nuestra empresa también en este sentido y está más bien solicitando a nosotros, pues, todos estos servicios de IMS. Bueno, entonces, bueno, ese es fundamentalmente, pues, lo que hemos visto, pues, sí. Bueno, uno de los retos que yo veo que tiene IMS, vamos a decir, es, y la convergencia como tal, es justamente la integración con la parte móvil, las redes móviles, ¿no? En este sentido, en Latinoamérica tenemos la dificultad de que generalmente el operador móvil no es el mismo operador fijo, ¿no? Entonces, pues, allí hemos visto que esa es una dificultad, sobre todo desde el punto de vista comercial, pues, ¿no? ¿Cómo se van a firmar esos acuerdos entre ambas empresas para poder, vamos a decir, lograr una implementación de lo que llaman el cuádruple play hoy día? Nosotros estamos en múltiples operadores, pero triple play, la mayoría de ellos, pues, que son, pues, internet, video y telefonía. Un por ciento, puede hacerlo también, igual que el operador fijo también puede sacar mucho provecho de IMS, provechos como la implementación de nuevos servicios, la integración de servicios, o sea, ahora estamos viendo cada vez más servicios integrados, ya no es la voz, el video y el internet o los datos por separado, sino que ahora los servicios, pues, están combinados, mezclados, y ahí es justamente donde nosotros, Zero Point, pues, puede ofrecer, vamos a decir, nuevas aplicaciones y nuevos servicios. Por citar algo, pues, Caller ID on TV o el identificador de llamada en la televisión. O sea, ese es un servicio, pues, que, aunque suena muy sencillo, pues, es algo que, vamos a decir, le da al suscriptor una sensación de que sus servicios están integrados, o sea, ya no solamente recibo la llamada en mi teléfono, sino que puedo ver quién me está llamando cuando estoy viendo una película y decidir allí en el momento si quiero o no quiero, vamos a decir, atender esa llamada, ¿no? Entonces, ese es el tipo de servicios, pues, que, integrados, que vamos a ir viendo cada vez más, ¿no? Entonces, obviamente ya incorporaremos el computador, el ordenador y, pues, otros dispositivos dentro de la misma mezcla de servicios. La idea es que podamos accesar a cualquiera de los servicios que ya tenemos contratados con nuestro operador a través de cualquiera de los dispositivos que tenemos a la mano.